hola bienvenidos mi nombre es holger yestis moreno una vez más en el canal un mundo de máquinas y en esta ocasión quise traer el archivo con el cual podemos seleccionar los tanques de acuerdo a su vaporización natural y que dependiendo de los diferentes niveles podemos seleccionar el adecuado o el tamaño adecuado para la carga instalada en el sistema de distribución que vayamos a trabajar o a diseñar y este archivo básicamente es un archivo en excel donde explico de dónde nace o de dónde se obtiene el cálculo de la vaporización natural para diferentes tamaños de tanque hablábamos primero que es para los tanques al más de almacenamiento tipo asme y que el proceso de evaporación se trata de un ejercicio de transferencia de calor donde es importante determinar el factor h que es la transferencia de calor por unidad de superficie cuánto calor le transfiero de acuerdo a la superficie que tenga el tanque y por eso el valor a que es la superficie de la pared del tanque y el delta de temperatura que existe entre el tanque y el medio ambiente existe una bibliografía que la usamos porque es muy acertada con los datos que se obtienen de vaporización natural de un tanque y en la bibliografía que se encuentra en el manual del instalador rego donde ellos de manera experimental a través de diferentes procesos en laboratorio pues han llegado a determinar o el valor de esa transferencia de calor que es una constante k para diferentes puntos o momentos de nivel de líquido recuerden que existe unos puntos críticos y que esos puntos críticos dependen de la cantidad de líquido o nivel de líquido que haya en el recipiente ese es un punto de partida para poder seleccionar el valor k entonces con esta bibliografía tenemos que q es igual al d por l por k donde q pues es la tasa de vaporización que la que necesitamos determinar el d pues es el diámetro del cilindro del tanque l en la longitud o el largo también estos datos están diámetro y longitud están en pulgadas para poder usar la fórmula de rego y queda pues la constante para el porcentaje de volumen de líquido en el recipiente nos entregan unas tablas donde dependiendo del porcentaje de líquido podemos determinar el valor de k y este k nos entrega al utilizar esta ecuación nos entrega la cantidad de vaporización del propano a cero fahrenheit en bt u hora es decir los datos de q nos lo entrega en bt u hora utilizando este k y teniendo en cuenta que el diámetro y la longitud están en pulgadas sin embargo existe la necesidad que calculemos la vaporización para diferentes temperaturas recordemos que los puntos críticos para seleccionar el tanque es el 20 por ciento de llenado de o de nivel de líquido y una temperatura que varía y depende de la ubicación donde vamos a tener el tanque en la ciudad que en qué temperatura se maneja la mínima en esa ciudad el punto crítico lo podemos tomar como dos si si no conocemos esa temperatura o si tenemos el dato de la temperatura mínima en esa ciudad donde va a trabajar el tanque pues esa será nuestro punto de partida para seleccionar el tanque entonces dependiendo de la temperatura tenemos varias acá que las convertimos a fahrenheit y obtenemos el factor o el valor multiplicador para corregir este dato que acabamos de encontrar dicho esto podemos utilizarlo de tres formas primero calcular la vaporización para diferentes tamaños de tanque donde es importante tener las dimensiones del tanque para este ejercicio y para este archivo están calculados con las dimensiones de la industria trinity una industria mexicana fabricante de tanques bajo el proceso asme y que en sus archivos o en sus en sus datos que entregan de fabricantes pues entregan también los los tamaños de diámetro los datos de diámetro y de longitud de cada uno de sus tanques que están fabricando entonces este archivo está digamos que calculado con los datos que entrega la industria trinity no quiere decir que no podamos usar otros otras medidas y ya lo vamos a ver en qué parte entonces si utilizamos la temperatura si seleccionamos una temperatura 18 y aquí podemos utilizar la temperatura que queramos en este caso por ejemplo dos que sería un punto crítico y tenemos una un porcentaje llenado de 20 y si lo que tengo acá seleccionamos que esto es la capacidad nominal del tanque en galones y mira que tenemos diferentes capacidades en galones si por ejemplo seleccionamos uno de mil a una temperatura de 12 una un porcentaje llenado del 20 por ciento pues tengo una vaporización de 967 mil 504 btb hora este dato pues si lo necesitan en metros cúbicos hora lo podrán usar con las calculadoras que también ya se las dejé en los anteriores vídeos y que podrán descargarla totalmente gratis recuerden que estos archivos los pueden descargar totalmente gratis siempre y cuando se suscriban al canal y lo vean de manera completa el otro punto que podemos con el cual podemos usar este archivo es para seleccionar el tanque de acuerdo a la carga instalada y acá nuevamente les repito que bajo las dimensiones de los tanques de la industria trinity entonces si tengo si lo que quiero saber es qué capacidad debería seleccionar si la carga instalada que tengo en el sistema que voy a suministrar es por ejemplo de 301 mil 982 btb hora acá lo estoy colocando pero si colocamos uno de por ejemplo un millón de btb que es común en las instalaciones industriales y para una temperatura para una temperatura bueno 18 vamos a seleccionar vamos a bajarle un poco un punto crítico más complicado de 2 grados centígrados y vamos a ponerlo al 20 por ciento al 20 por ciento requeriría como mínimo un tanque de 1250 galones que me brinda este soporte es decir con un tanque de 1250 galones de acuerdo a las dimensiones de trinity podría utilizar el sistema para que me entregue la carga instalada de un millón btb hora teniendo en cuenta los puntos críticos ahora que si no quiero utilizar los datos de trinity puedo simplemente con los datos de mi fabricante o de los diferentes fabricantes a nivel mundial colocar o ubicar los diámetros en pulgadas o el diámetro mejor en pulgadas la longitud en pulgadas la temperatura que ya la seleccionamos y varía dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos y el porcentaje de llenado podemos determinar la vaporización natural entonces si podría dar un ejemplo acá no son 46 sino 55 pulgadas y acá 300 pulgadas vemos cómo cambia la vaporización natural del tanque que estamos analizando recuerden que este archivo lo podrán descargar es un archivo fácil donde ya están todas las fórmulas aplicadas simplemente es cambiar los datos teniendo en cuenta como base que el ejercicio se trata de un proceso de transferencia de calor que depende de la superficie del área de la superficie del tanque del nivel del tanque en fase líquida de qué cantidad de líquido tenemos en nuestro tanque y de la temperatura del ambiente espero que les haya servido compartan este archivo a todas las personas que crean que le puede servir el vídeo suscríbase al vídeo no olvide darle un like y activar la campanita para tener información y el aviso cuando nuevos vídeos sean cargados a este tu canal un mundo de máquinas nos vemos en un próximo vídeo que esté muy bien